Bueno, bienvenidos a otro video del canal, yo soy Seba, de Cerveza Rebeca, y les estoy por contar esta birra que hicimos hace una semanita y que se viene espectacular. Session Hyper Single Hub Mosaic. A ver, me detengo a hacer esta intro del video, después de que yo hable bien todo el proceso y demás, pero me detengo a hacer una intro porque me parece interesante comentar un poco sobre la Session. Cada birra tiene sus particularidades, hacer una hipa, hacer una doble hipa, hacer una triple hipa, como el video que van a ver seguramente cuando termina todo esto, es muy difícil o es difícil hacer una birra, porque las birras tienen que balancearse, entonces una carga fuerte del úculo, mucho alcohol, que la maltosidad no tape el úculo, que el alcohol no desbalancea la birra, bueno, todas las birras tienen su maña, ¿no? Para mí la Session es una birra difícil de hacer, no es una birra fácil de hacer. Una buena Session tiene que ser una birra de poco alcohol, fácil de tomar, liviana, que no empalague, tiene que estar el perfil del úculo presente, a mí las hipas me gustan muy lúculadas, no me gusta una hipa con poco lúculo, si va a tener lúculo que tenga lúculo, si no que directamente que no tenga lúculo, entonces no me gusta una Session que parece una Hopi Golden, ¿no? O una Session Ipa que parece una apa aguada, entonces las Session me parece que son birras difíciles de hacer, porque tienen poco alcohol y mucha carga de lúculo, entonces se puede desbalancear muy fácilmente hacia el amargo, o puede quedar muy agüita, al quedar muy agüita el lúculo si bien va a resaltar, pero también va a desbalancear porque le va a dar mucho amargor, entonces, y no podemos jugar con otras birras con el cuerpo, porque tampoco tienen mucho cuerpo, bueno, entonces, tiene sus cosas la Session Ipa. Nosotros hemos hecho varias, algunas no han quedado muy buenas, otras no han quedado buenas, pero la mayoría sí quedaron buenas por suerte. Y en esta hicimos un poquito de trampa, un poquito de trampa, en realidad es porque nos fuimos más para el límite superior de la Session. Es muy difícil hacer una Session de 3 grados y medio de alcohol, muy difícil hacer una Session de grado y medio de alcohol, a mí me encantan, me parece espectacular, en verano tomando una birra de 3 grados y medio y que explota el lúculo. Pero en esta oportunidad nos fuimos más para de los 4,5 a 5 grados de alcohol. Hasta 5 y medio podremos decir que es una Session, pero a mí no me gusta que se vayas a estar en el límite superior porque en verano ya estaremos haciendo una Ipa del límite inferior. No me gusta cómo se solvamos en los límites. Entonces, si hago una Ipa que tenga arriba de 6 grados de alcohol, de 6 a 7, 7 y medio de alcohol, es una Ipa para mí. De una Session de 3,5 a 4,5 y te diría que 5 ya como que estamos ahí en el límite. Bueno, esa es la idea de la birra que queremos hacer. Entonces, les cuento la base. La base es una base de Matt and Pearson, como casi todas las cifas que hacemos. Y a esta base de Matt and Pearson, quizás algún purista me crucifique, pero yo le agregué un poquito de cara Pils y un poquito de cara Gel. La Cara Gel de Weidermann, Carapil de Weidermann y Pearson de Weidermann. A ver, la Cara Gel es un caramelo muy, muy, muy bajito que no le va a dar color. Es un caramelo, creo que como mucho, un caramelo 10, pero que da un toque espectacular. En una Ipa va como piña el Cara Gel. Y le di un poquito de cara Pils. ¿Por qué? Porque no quiero que quede tan, tan, tan final seco. Porque es la Session que me gusta tomar a mí. No quiero que sea tan agüita. Bueno, ya vamos a estar con poco alcohol, pero no quiero que sea agüita. Entonces, le vamos a dar un poquito de cuerpo, un dulzorcito residual con ese cara Gel y ese cara Pils. Y el resto, 85 para arriba, de fermentables, es todo Pils. Nada más. No llevan nada más que eso. Esa es nuestra birra. La fermentamos a 66 grados. O sea, 65, 66 para generar bastante alcohol, bajarle un poco el cuerpo y que lo que quede sea ese azúcar residual de las mantas especiales que estuvimos usando. Fermentamos a 66 grados. Ah, esta es una Session IPL. No es una Session IPA. Es una Session IPL. ¿Por qué? Porque estamos en la sexta reutilización de la W3470 de toda la generación Lager que estuvimos haciendo. Entonces, es una Session IPL Mosaic Single Hop. ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, en el MASH nos fuimos a un pH de 5.2 para macerarla. Vamos con un agua 5.5, como más o menos viene siendo siempre. Tenemos un agua bastante chota por la bajante acá en Santa Fe. Entonces, no nos fuimos demasiado con los agregados. Le agregamos un poquito de sulfato de calcio, carbonato de calcio y cloruro de calcio. Solamente a los efectos de levantar un poquito el calcio sin irnos demasiados en los sulfatos y en los cloruros porque el agua ya está viniendo bastante, bastante saturada de cloruros de sulfatos. Agregamos serbomises como nutrientes de levadura cuando terminamos de llenar el fermentador. Esto tiene Mosaic en Whirlpool. Le dimos con un poquitito de Magnum, 5, no, 6 ebus. 5 gramos de Magnum en Free World Hop durante 75 minutos que revimos. Solamente para darle 6 ebus. Y después del resto es Mosaic en Whirlpool con un hop stand de 30 minutos. 2 gramos por litro, muy poquito. No nos queríamos zarpar. En realidad, personalmente, yo le hubiese mandado 6 gramos de litro por litro. Pero tampoco nos dan los números porque queremos hacer mucho... Prefiero priorizar por la cantidad de lúculo total que le vamos a agregar, prefiero priorizar los dry hop. Entonces tiene 2 gramos y medio casi en Whirlpool con hop stand. Tiene un dry hop 1 de 5 gramos por litro y otro dry hop 2 de 4,3 gramos por litro. En total tenemos 9,5, 11 grados y 11,5 gramos por litro de lúculo. Para hacer una Session está re bien. Tendría que resaltar un montón el Mosaic. El Mosaic es un lúculo que está espectacular. Tiene un toque de maracuyá, fruta tropical. Es riquísimo. Y tiene como esa cebolla típica del Mosaic que queda espectacular. A mí personalmente me gusta muchísimo. Es una Session IPL Mosaic single hop con doble dry hop. Creemos que va a estar espectacular porque viene muy bien. Todavía no decimos el dry hop. Los dry hop se los hacemos de esta manera. Estamos fermentando lager. La lager tiene una curva que arrancamos fermentando a 14. Cuando está terminando de fermentar subimos hasta 18 para que termine de fermentar en 18. 48 horas en 18 y bajamos a 12. 4 días a 12. Con un escalón bajamos 4 días a 8. Y después bajamos a 1 o a 2 grados y terminamos en 2 grados. Ese es el proceso de la lager. Entonces los dry hop los hacemos en 12. Cuando terminó de fermentar a 18 y bajamos a 12. En el último día a 12 grados, después de estar 3 días a 12, ahí le hacemos el dry hop 1 con Mosaic. Y después vamos a bajar a 2. Entonces después, 2 o 3 días después, le vamos a hacer el segundo dry hop. Eso es todo. Ahora viene todo el proceso. Y bueno, espero que a la birra les guste, que les guste el proceso, que les guste la receta. Que estamos compartiendo todo. Y críticas, sugerencias, todo bienvenido. Y bueno, si llegaron hasta acá, gracias por escucharme. Ahora viene la birra. Bueno, vamos a hacer una sello nipa, Mosaic single hop. Y vamos a usar solo Maltas Weyermann, Pilsen, un toquecito de carapils, que a mí personalmente me gusta mucho. Y un toquecito de carajel. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Vamos cocinando la cervecita. Sello nipa, Mosaic single hop. Ya tenemos el agua. Ya tenemos el agua. El agua lista. Ajustamos el pH con ácido cítrico. Hacemos una pizquita de cloruro de calcio, una pizquita de sulfato de calcio. Para darle un poco de calcio. Lo otro ya está todo pasado, porque el agua viene bastante chota. Así que bueno, ya tenemos todo listo. Maltas. Vamos por la caseta. Maltas Pilsen. Un toque de carajel, un toque de carapils. Nada más. Más o menos, vamos a hacer una sello nipa de unos 4 grados y medio de alcohol. Si todo sale bien. Después explicamos un poquito la receta. Vamos a macerar. Maltas Pilsen. De acuerdo. Veo que esta es fuerza sobre humana. Fuerza bruta. Por Dios. Qué gana de cocinar. Ya dos semanas sin cocinar. Bueno, hicimos la Sour. Sí. Ah, sí. Sí. Pero bueno, es como... Qué cansados que estamos. Ayer, ayer cocinamos la Sour. Ya vamos a estar subiendo un video también. Sour de frutos rojos. Con la boreta. Con Luquis. Mestrame la gente. Bueno, dejo, me voy a mezclar y vengo. Temperatura de maceración perfecta, 66. Es lo que queríamos. Vamos a un poquitito, un poquitito abajo de la curva. Para dar un cachititito más de fermentable. Y quede un toquecito más seca de la birra. Pero no lo queremos zarpar. Personalmente porque no me gustan las Session tan Session. ¿Las Session tan Session? No, no me gusta que quede tan... Se desbalancea muy fácil si queda muy seca. Ah, sí, sí. Y con poco alcohol, muy seca y mucho lúpulo. No sé. Ah, tiene que quedar buena. La otra la habíamos almacenado un cacho más alto. Y la anterior la habíamos almacenado un cacho más bajo. Así que vamos con el... Con 66 a ver qué onda. Bueno. Después voy a hacer un videíto. Hablando al pedo de Session IPAS. Bueno, mientras tanto ya arrancamos con la limpieza. Recirculado en contracorriente o en sentido inverso por las dos placas con polvo limpiador, el PLC oxidal o cualquier limpiador de uso general para metales blandos. Con agua caliente, 60 grados. Lo estamos usando a concentración del 1%. Siempre antes de empezar a cocinar. Y cuando terminamos de cocinar hacemos la limpieza de todo el sistema. Y fíjense que si bien estaba limpio de la vez anterior. Y ahí ya tiene unas murecitas flotando y están con un bolocito medio extraño. Así que bien. Bien por la limpieza. Bueno, como siempre, antes de cocinar estamos cipiando el fermentador con soda. Hacemos una limpieza alcalina. Y después vamos a hacerle un sanitizante. El placa ya lo limpiamos. Y cuando hagamos el sanitizante vamos a hacer un recirculado fermentador y placa con el sanitizante. Ahora estamos haciendo la limpieza alcalina del fermentador. Y acá estamos llenando la olla. Pusimos la olla grande porque vamos a hacer un batch un poquitito más grande. Y acá estamos terminando, terminando. Ya no sale más, es con lo que quedó. Linda camita de granos. ¿Llegamos? Sí, faltan... Tres litros. Ojalá que sí. Hoy ya el palo, casi 41 litros para hacer un batch de 35. Bueno, ya tenemos la ollita acá. Empezamos a hervir. Y tenemos un pequeño... No, no problema, al contrario. Pongo la receta. Según la receta, la densidad antes de hervir es de 1040. Porque queremos llegar a una densidad que no me acuerdo acá, pero es 1040 y algo. Porque estamos haciendo una sello. ¿Y qué es lo que pasa? Acabamos de medir con el refractómetro. A ver si se ve. Ahí está. Y tenemos 1050 de densidad. O sea, tuvimos un rendimiento de la puta madre. ¿Qué pasa? Estamos usando Malta Weirman. Y creo que cuando hice la receta le puse un rendimiento de 75. Nuestro equipo va con rendimiento de 80. Entonces puede haber ahí. Me mandó una máquina. Tenemos más rendimiento del que necesitábamos. Por ende, no nos va a dar una sello en IPA. Nos va a dar una IPA. No queremos IPA. Queremos sello. Entonces, vamos a diluir un poco el mosto cuando terminemos de cocinar con agua de clorada. De esa manera vamos a ganar un poco de volumen y vamos a bajar un poquito de densidad. Y vamos a tratar de llegar a una sello que quizás no sea la sello de 4 graditos y medio. Capaz que nos vamos a 4 o 8 por ahí. Pero la idea es que sea menos de 5 grados. Nosotros apuntamos a una sello de 4,5. Puede ser que nos hallamos un poquitito más arriba. O trataremos de llegar a eso. Pero vamos a usar de ilusión. Entonces, al delirio del mosto vamos a tener un poquito más de volumen. Lo cual está bueno. Capaz que entramos con 40 litros en lugar de 35 al fermentador. Y vamos a tener esa ventaja. Y aprovechamos el rendimiento extra que tuvimos. Bueno, vengo por acá. Me ven aquí. Este es el pH de rubor. 5.1. No vamos a tocar absolutamente nada. No tengo idea más. Pala idea de cómo llegamos a ese pH. Pero llegamos a 5.1. Lo queríamos 5.15. Pollo 5.1. 5.1. Perfecto. Así que, bueno, 5.2. No, 5.11, 5.12. Bueno, este pH está perfecto para una sello nipa. Va a tener dry hop. El dry hop sube un cachito el pH. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hervir normalmente. Cuando terminemos de hervir hacemos una dilución. Medimos el pH del mosto con la dilución. Y en base a eso vemos si lo ajustamos un poquito más o un poquito menos. Queremos 5.15. 5.15. Y como el mosto, el mosto, como el lucro le va a subir un cachito más el pH, vamos a estar bien balanceados en la birra final. Pero bueno, vamos viendo. Espectacular. Bueno, ya faltan 15 minutos. Tiramos el clavificante. Usamos Whirlflop. Una pastillita. Para este volumen capaz podremos usar más, pero bueno. Nada, una pastillita de Whirlflop. Porque no estamos haciendo nada hazy. Entonces, queremos ayudar a que decante la mayor cantidad de proteína en el truck. El mate nunca falta. Y en 15 minutos arrancamos con el mosaic en Whirlpool y Hopstam. Bueno, 75 gramitos. Ya terminamos de hervir y vamos a hacer la dilución. Acá tenemos 3 litros, pero vamos a agarrar 2 litros más. Vamos a ir viendo cómo viene la mano. Se nos fue muy alto porque tuvimos demasiado rendimiento. Pero bueno. Empezamos a tirar agua. Igual siempre hacemos dilución. Porque con el agua fría, agua de clorada helada, ayudamos a bajar un cacho a la temperatura. En realidad, idealmente sería un enfriador de inmersión. Pero también al agregar un poquito de agua, lo que hacemos es compensar un poco el volumen. Siempre tenemos buen rendimiento. Y usando maltas buenas, más rendimiento aún. Entonces, ni se siente que uno haga una dilución de 2 litros o 3 de agua. Y si te ponés a pensar, son 3 litros más de birra. Ya estamos casi... Con eso, ya estamos en 90, Pollo. Voy a ir preparando el lúpulo. Terminamos con las diluciones. Le pusimos... ¿Cuánto le pusimos? 5 litros. 5 litros. 5 litros de agua de clorada. Acá tenemos 2 gramos por litro de mosaic. Tenemos la temperatura óptima. 81 graditos y medio para hacer el hop stamp. Y el whirlpool con hop stamp. Así que tiramos el lúpulo. Tranqui. Un whirlpool. Muy tranqui. Porque vamos a darle duro ahí en el dry hop. Así que nos ahorramos la mayor cantidad de lúpulo para el dry hop 1 y 2. Así que le metemos a razón de 2... ¿Cuánto dice? 2 gramitos por litro acá. Y después le mandamos 9 por litro en dry hop en 2 veces. Nada puede fallar. Bueno, estamos terminando el whirlpool. Me vengo para acá. Este es el pH final... Con el que llevamos a la birra. No lo vamos a tocar. Queríamos 5.15. 5.21 es perfecto. Así que no se toca nada. Queda perfecto. Listo. Nada más. Cuando hacemos la birra lúpulada tratamos de llegar el pH lo más abajo posible. Al límite de 5.1. Porque el lúpulo va a subir un cachito el pH. Entonces... Queríamos que el resultado final quede bien balanceado. Pero no pasa nada de eso. 5.20 está perfecto. Bueno, miren lo que es este sistema enfriado, muchachos. Estamos saliendo... No, voy a subir un poco. A 10 grados. A 10 grados. Estamos haciendo una super light. Lo que pasa es que tenemos acá el archibanco de frío. Habría ahí si hay una cosa un poquito. Ahí estamos en 10. Estamos muy largos. Perfecto. A ver un cachillo más allá. 11. Vamos a clavarlo en 12. Dale. Dale. Si no bajo el agua fría. El agua... El primer. Claro, porque tenemos doble circuito. El primer placa se enfría con agua de red. El segundo placa con el banco de frío. Estamos haciendo el aire. Queremos inocular en 13 grados más o menos. Y fomentar a 14. Esa es la idea. Esa es la idea.